¿Tienes algo que hacer el próximo 9 de junio por la tarde-noche? Nada de nada Fantástico, pues mira, tengo un planazo para ti Y fue en abril No hombre, no A ver, apúntate la fecha 9 de junio, tremendo concierto, anímate Te puedes venir con quien quieras Ya sé, su nombre es la Bella Francesca Claro, con Francesca y con toda la familia Solo hay calles desiertas Bueno, el concierto no es tan tarde, es a las 21 horas No hay nada que me guste más Mira, ya nos vamos entendiendo Cuéntame cosas que me encantarán Pues toma nota Jueves, 9 de junio, a las 21 horas En la Sala Galileo Galilei de Madrid Concierto presentación del nuevo disco de César Hidalgo Paso a paso Acompañado de su banda de siempre ¿Te lo vas a perder? No, nada de nada De la sábana, nada No vaya a ser que todo sea verdad ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video